Guadalupe Ay hermano, yo no sé qué puede bailar estar pasando Y la alegría se te ha ido acabando Y la tristeza te está angustiando Ay hermano, yo no sé qué puede bailar estar pasando Y la alegría se te ha ido acabando Y la tristeza te está angustiando De Jesús estoy seguro Porque nunca me ha fallado Él siempre está a mi lado Y nunca me dejará De Jesús estoy seguro Porque nunca me ha fallado Él siempre está a mi lado Y nunca me dejará Ven y acétalo Sigamos hoy a Cristo Ay hermano, yo no sé qué puede bailar estar pasando Y la alegría se te ha ido acabando Y la tristeza te está angustiando Ay hermano, yo no sé qué puede bailar estar pasando Y la alegría se te ha ido acabando Y la tristeza te está angustiando De Jesús estoy seguro De Jesús estoy seguro Porque nunca me ha fallado Él siempre está a mi lado Y nunca me dejará De Jesús estoy seguro Porque nunca me ha fallado Él siempre está a mi lado Y nunca me dejará Ven y acétalo Sigamos hoy a Cristo Y bueno Que la tristeza no te acobie Mejor gózate Con el ministerio musical Bruno de Gloria Y alábale Saludamos A todos los hermanos de Cartel de Veracruz Los hermanos de Tucepe Oaxaca Bendiciones De Matamor, Zamolipa Quintana Roo Oaxaca, Chiapa María Lombardo Saludos A todos los hermanos de por allá Y este es para que lo goces Mi hermano Nico Allá en Ochitlá, Montenegro Y para que lo goces A todos los hermanos de Texin Los hermanos de la placeta Chicotepe Saludos y bendiciones Sabroso, sabroso, gana Cosa que goza en esta noche Y alábale mi hermano Reyes Allá en Cerrito Chijolano Para la familia Reyes Piña Saludos Para Alejandro y Samuel Saludos allá El Zapotán El Zapotán El Tiro de Atrás El Tiro de Atrás El Tiro de la Musical Arfe Yomega Saludos El Zapoteo, la mano evladores El Zapoteo de la cavidad El Zapoteo de la Me gases